un pequeño camarón. Era un sexy lobster, hijo. Me acuerdo que no podías moverte, mover las piernas, ¿verdad? No podía hacer pipí, hijo, no podía doblar. Una cosa horrible. O sea, era así como, hacía pipí así. Así, hacía pipí. Así. Que no podía doblar, o sea, me quemé de todo esto. Y así todo, saliste a la calle con nosotros. Salí con ustedes porque vino el coche, se visita, me acuerdo, perfecto. Y yo te decía, hijo, pero no me siento bien para salir. Y la Federica hizo su escándalo de que a nadie le importan mis amistades cuando vienen de visita. You guys don't love me. Y yo, oh my God. You still don't. You still don't. You still don't.